Y el problema es eso, lo que yo mencionaba Estamos hablando de una iniciación bastante complicada Así que de inmediato comienza la agresividad Gendix Para intentar conectar un poco de daño en contra de Zay Uy, muy buena estella, justo ahí Donde duele, entre medio del tirador Emp Y directo en la cara de Zay El movimiento agresivo de los jugadores de Furious Gaming Mi pregunta será ¿Terminarán el trabajo de privar la torreta? Pegado a sus torres de hecho Uy, cuidado, termina un poco complicado Llega bien para el carril central y Uri ahora está en problemas Si, Uri está bastante complicado, logra utilizar su definitiva División imperial, de inmediato viene la aeroportación Y como que todo se frenaba, todo quedaba en ceros Esperando a ver la reacción De inmediato Zay, Zay, sorprende Considerando que hay un 1 ahí Creo que Gendix pagó muy cara su insolencia Y de verdad se mascaraba Y cree que tiene la oportunidad, pero cuidado Porque por la retaguardia llega toda la fuerza De Zay, Zay, ganó el intercambio, ganó el duelo En contra de Zay, era de esperar Considerando la diferencia de últimos golpes Que se habían acumulado hasta el momento No ha cobrado el oro Zay, por ende Se mantenía como con 20 súbditos de diferencia Prodigy está complicado Quiere intentar llevarse la mayor cantidad de súbditos Antes de caer Y se lleva Se adelanta con todo Se lanza con una carga implacable Rot Y lo fulmina Continúa haciendo daño De hecho los jugadores Furious Gaming Ya lo van a regalar No van a ir a pelear Sino que van a ir en contra de la torre De la torre del carril Logro utilizar su boomerang de buena manera Para que le llegue el doble daño en contra de Zay Entonces no ser así Es imposible que pueda ganar la batalla De la torre del carril Atento con esto Franquito quiere adelantarse con todo Un avance retorcido en contra de Gonto No fue el mejor de los objetivos Se empieza a posicionar perfectamente Prodigy Hace muchísimo daño en contra de Franquito Se posicionaba Gonto para intentar aguantar un poco más el embate Caen ambos tanques en pocos segundos Rot se posiciona perfectamente M en coma A punto de caer Y empieza a hacer pedazos Prodigy a la escuadra rival Mientras tanto veíamos Un apartense por parte de Uri Separa muy bien la fuerza Esclato empieza a hacer su trabajo Ralentización infinita Bermaslow Secro de camino Hervir sangre Potencia la velocidad Ataque no te lo creo Lo lanzaba contra el muro Un semidesorientación Va llegando los refuerzos Rot corre Raudi veloz Para lograr su objetivo Y cuidado con esto El duelo de Mega Rise en contra del carrilero superior Mientras tanto Uri Se va a tomar un poco más las riendas del encuentro A pesar incluso de ir abajo Es la diferencia de muertes Cuidado con Uri Se ve forzado a utilizar su destello Y ahora Kratos Bien cerrado entremedio Nada que hacer Absolutamente nada que hacer Hasta la última selección Atento con esto La intenta de iniciación por parte de Gonto Uy venía la perma La perma pegada al piso Por parte de Gonto Una muy buena combinación De prisión rúnica Pero esta inmediato costó Exacto O no El primero que cae en la rampa Es justamente Kratos Es la jungla rival Si llega a caer en este momento El varón está asegurado Para los jugadores de Furious Gaming Se va con ignición Y se va a salvar Cuidado Media vuelta por parte de Zuros Era lo que te mencionaba El respeto que le mantenía a Furious A los chicos Cuidado con esto Se va a lanzar nomás Franquito Encontró una oportunidad Directo en contra de Uri De inmediato Fuerza el destello Una presión rica Muy buena Y cuidado Se levanta su definitiva Dividiendo la fuerza No deja avanzar a nadie más Se logra salvar por sí solo Y de inmediato Dos por la retaguardia Entra Furious Muy bien jugado Muy bien planeado Uri logrando hacer lo imposible Será absoluto Para frenar un poco El avance de Furious Será posible Parece ser que no será así Cae nomás Ya vamos con un asesinato doble A favor de Roth Podría caer el cuarto Un poco a segundo Más Seicro no puede someterse Ante tanto castigo Por parte Al menos van a poder Llevarse una torre Y cuidado con esto De inmediato Pide los refuerzos Se va a lanzar con todo Seicro ignición encima Y se lo lleva Solo contra el mundo Solo contra dos Roth hace historia En esta ocasión Llevándose al tirador Rival Y además Se podría llevar El inhibidor Se lo va a llevar Ahí está El jugador de la partida Se acaba de llevar La torreta El inhibidor Y el tirador rival Lo deja listo Expuesto con los brazos abiertos Para que los jugadores De Furious Terminen el trabajo Cuidado Eso sí Se pone complicado El panorama Gonto se adelantaba demasiado Recibe la furia De dos torretas También la respuesta Implacable por parte Empe ya va a tener Que devolverse a base Recibe bastante daño Y cuidado Van iniciar Para ser los jugadores De Furious Muy buen Tonexplosivo Lo saca directo Desde detrás Decíamos Ryze lograba frenarlo En seco Con una presión rúrica Muy buena Pero sin embargo Sigue avanzando Como si no hubieran mañana Y se logran llevar Sin problemas a Seicro Han caído Y otras fuerzas Tenemos entonces Con toda la furia A los chicos de Furious Gaming Destruyendo Nexo